Esta cosa que siento, esto a mi me arrebata, yo me pongo contenta, no me abrigas con cuentos, este ritmo te hace, lo mejor del momento, vamos a bailar chiquichata, vamos a bailar otra vez, este ritmo me arrebata, desde la cabeza a los pies, vamos a bailar chiquichata, vamos a bailar otra vez, este ritmo me arrebata, desde la cabeza a los pies. Chiquichata se coló por la puerta, el solado, las puertas de atrás, sin pedido, solo de entrar, cuando yo me abuela baila cocinando, mi tía María lavando la batea, con todo el comentario, este ritmo ya está colándose en el barrio, está en los diarios, al comitario, todo el mundo en el solar está bailando, no sé hasta cuándo, ahora el chiquichata tiene el mando. Es la sangre cubana, la que a mí se desata, no me pongo caliente, al bailar chiquichata. Venga y mueve tu cuerpo, cuando es una mulata, todo el mundo se necesita, vamos a bailar chiquichata.